Oraciones de liberación del Padre Gabriel Amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Kirill Eison, Dios nuestro Señor, oh soberano de los siglos, omnipotente y todopoderoso, tú que lo has hecho todo y que lo transformas todo con tu sola voluntad, tú que en Babilonia transformaste en rocío la llama del horno siete veces más ardiente y que protegiste y salvaste a tus tres santos jóvenes, tú que eres doctor y médico de nuestras almas, tú que eres la salvación de aquellos que se dirigen a ti, Te pedimos y te invocamos, haz vana, expulsa y pon en fuga toda potencia diabólica, toda presencia y maquinación satánica, toda influencia maligna y todo maleficio o mal de ojo de personas maléficas y malvadas realizados sobre tu siervo. Haz que en cambio de la envidia y el maleficio obtenga abundancia de bienes, fuerza, éxito y caridad. Tú, Señor, que amas a los hombres, extiende tus manos poderosas y tus brazos altísimos y potentes y ven a socorrer y visita esta imagen tuya, mandando sobre ella el ángel de la paz, fuerte y protector del alma y el cuerpo, que mantendrá alejado y expulsará a cualquier fuerza malvada, todo envenenamiento y exicería de personas corruptoras y envidiosas, de modo que debajo de ti tu suplicante protegido te cante con gratitud. El Señor es mi salvador y no tendré temor de lo que me pueda hacer el hombre, no tendré temor del mal porque tú estás conmigo, tú eres mi Dios, mi fuerza, mi poderoso Señor, Señor de la paz, Padre de los siglos futuros. Sí, Señor Dios nuestro, ten compasión de tu imagen y salva a tu siervo de todo daño o amenaza, procedente de maleficio, y protégelo poniéndolo por encima de todo mal, por la intercesión de la más que bendita, gloriosa Señora, la Madre de Dios y siempre Virgen María, de los resplandecientes arcángeles y de todos sus santos. Amén. Oración contra todo mal. Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada, Ángeles, Arcángeles y Santos del Paraíso, descended sobre mí. Fúndeme, Señor, modélame, lléname de ti, utilízame, expulsa de mí todas las fuerzas del mal, aniquílalas, destruyelas, para que yo pueda estar bien y hacer el bien. Expulsa de mí todos los maleficios, las brujerías, la magia negra, las misas negras, los hechizos, las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo, la infestación diabólica, la posesión diabólica y la obsesión hiperfidia, todo lo que es mal, pecado, envidia, celos y perfidia, la enfermedad física, psíquica, moral, espiritual y diabólica. Quema todos esos males en el infierno, para que nunca más me toquen a mí ni a ninguna otra criatura del mundo. Ordeno y mando con la fuerza de Dios omnipotente en nombre de Jesucristo, salvador, por intercesión de la Virgen Inmaculada a todos los espíritus inmundos, a todas las presencias que me molestan, que me abandonen inmediatamente, que me abandonen definitivamente y que se vayan al fuego eterno, encadenados por San Miguel Arcángel, por San Gabriel, por San Rafael, por nuestros ángeles custodios aplastados bajo el talón de la Virgen Santísima Inmaculada. Oración por la sanación interior Señor Jesús, tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados. Te ruego que cures los traumas que provocan turbaciones en mi corazón. Te ruego en especial que cures aquellos que son causas de pecado. Te pido que entres en mi vida, que me cures los traumas psíquicos que me han afectado en tierna edad y de aquellas heridas que me los han provocado a lo largo de toda la vida. Señor Jesús, tú conoces mis problemas. Los pongo todos en tu corazón de buen pastor. Te ruego en virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón. Te cures las pequeñas heridas que hay en el mío. Cura las heridas de mis recuerdos, a fin de que nada de cuanto me ha acajecido me haga permanecer en el dolor, en la angustia, en la preocupación. Cura, Señor, todas esas heridas íntimas que son causa de enfermedades físicas. Yo te ofrezco mi corazón. Acéptalo, Señor. Purifícalo y dame los sentimientos de tu corazón divino. Ayúdame a ser humilde, a ser benigno. Concédeme, Señor, la curación del dolor que me oprime por la muerte de las personas queridas. Haz que pueda recuperar la paz y la alegría por la certeza de que tú eres la resurrección y la vida. Hazme testigo auténtico de tu resurrección, de tu victoria sobre el pecado y sobre la muerte, de tu presencia viviente entre nosotros. Amén. Plegaria de liberación. Oh, Señor, tú eres grande, tú eres Dios, tú eres Padre. Nosotros te rogamos por la intercesión y con la ayuda de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, que nuestros hermanos y hermanas sean liberados del maligno que los ha esclavizado. Oh, santos, venid todos en nuestra ayuda. De la angustia, la tristeza y las obsesiones, nosotros te rogamos. Líbranos, oh Señor, del odio, de la fornicación y la envidia, nosotros te rogamos. Líbranos, oh Señor, de los pensamientos de celos, de rabia y de muerte, nosotros te rogamos. Líbranos, oh Señor, de todo pensamiento de suicidio y de aborto, nosotros te rogamos. Líbranos, oh Señor, de toda forma de desorden en la sexualidad, nosotros te rogamos. Líbranos, oh Señor, de la división en la familia, de toda amistad mala. Líbranos, oh Señor, de toda forma de maleficio, de hechizo. De brujería y de cualquier mal oculto, nosotros te rogamos. Líbranos, oh Señor. Oh Señor, que dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy. Por la intercesión de la Virgen María, concédenos ser librados de toda maldición y gozar siempre de tu paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias.